Bienvenidos, tercero de secundaria. Buenos días, queridos estudiantes. Deseando que sus familias y ustedes se encuentren muy bien de salud, hoy llego a ustedes por este medio para hacerme cargo del curso de álgebra. Los quiero mucho y también los extraño. Espero y confío en Dios que pronto volveremos a estar juntos nuevamente. Iniciaremos. Primer tema. Teoría de exponentes. Aula tercero de secundaria. Curso álgebra. Profesora Verónica Damián. Vamos a ver la teoría de exponentes relacionada a la potenciación, a la radicación y con ecuaciones exponenciales. Teoría de exponentes. Aplicada a la potenciación. Toda potenciación se expresa como b a la n igual a p, donde b es la llamada base y pertenece a los reales. n es el exponente y pertenece a los enteros positivos. p es la potencia y pertenece a los reales. ¿Con qué teoremas vamos a trabajar? Uno. Producto de bases iguales. Cuando se multiplican y tenemos la misma base, los exponentes se pueden sumar y se coloca la misma base. Dos. Cociente de bases iguales. En toda división de bases iguales, la división indicada como fracción o de forma lineal, si las bases son iguales, los exponentes se restan. Recordamos que esta a debe ser diferente de cero, porque también está en el denominador. Todo denominador debe ser diferente de cero. Potencia de un producto. En un producto indicado, al estar este elevado a un determinado exponente, este exponente ingresa y afecta a cada término de ese producto. Cuatro. Potencia de un cociente. Dada una división indicada, tal como a sobre b, elevado a un exponente n, este exponente n ingresa y afecta a cada término de esa división. Afecta al a y afecta al b. Recuerda que el denominador, es decir, b, debe ser diferente de cero. Cinco. Potencia de potencia. Si yo tengo a a la m y todo eso elevado a la n, tengo dos exponentes, uno dentro del paréntesis y el otro fuera. Es una potencia de potencia. ¿Qué va a suceder con esos exponentes? Se multiplican. Seis. Exponentes sucesivos. Cuando yo tengo una expresión tal como x a la m, a la n y a la p, empiezo resolviendo de los exponentes del último hacia abajo. Primero n a la p. Vamos a suponer que me da un resultado a. Entonces me va a quedar x a la m a la a. Ahora resuelvo m a la a. Vamos a suponer que ese resultado es b. Entonces me va a quedar x a la b. Ejemplos. Ejemplo 1. Calcula s. En esa expresión identificamos el menor exponente que se repite en todos los términos y nos damos cuenta que el menor exponente es 7 la x. Luego transformamos cada término en un producto de bases iguales porque los exponentes son sumas. Factorizamos el término que se repite. ¿Quién es el término que se repite en el numerador? 7 a la x. En el denominador también se repite 7 a la x. Factorizamos tanto en el numerador como en el denominador. Simplificamos el término que se repite. Ahora que está expresado como producto podemos simplificarlo. Se va 7 a la x de arriba con 7 a la x de abajo. Resolvemos las operaciones que quedan y obtengo mi respuesta. Esa expresión s es igual a 7. Ejemplo 2. Hallar el valor de z. En esa expresión primero identificamos el menor exponente que se repite en todos los términos. ¿Quién es ese menor exponente? En el numerador tenemos un solo término que es el producto de 5 por 3 a la n más 5. Sin embargo en el denominador tenemos 3 términos. ¿Pero qué expresión es la que se repite en todos los términos? Tanto en el numerador y en el denominador. Se repite el 3 a la n. Pero el menor exponente será 3 a la n más 2. 3 a la n más 2 está contenido en 3 a la n más 5. Está contenido en 3 a la n más 4. y está contenido en 3 a la n más 3. Luego transformamos cada término en un producto de bases iguales porque los exponentes son sumas tratando de obtener siempre el 3 a la n más 2. Ordenamos el numerador y factorizamos el término que se repite 3 a la n más 2 en el denominador. Luego vamos a simplificar ese término que se repite tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué es lo que me va a quedar? La expresión está indicada. Ahora resolvemos esa expresión que nos está quedando. 5 por 3 al cubo que es 27 y 3 al cuadrado que es 9 menos 3 menos 1. Obteniendo 5 por 27 sobre 5. Simplificamos y obtengo mi respuesta que es 27. Ejemplo 3. Dada la condición del problema x a la y igual a 2, transformamos cada término del ejercicio tratando de obtener la condición. ¿Cómo? Transformamos en el primer término 4 a la x a la y elevado a la x a la menos y. Transformamos ese x a la menos y. ¿Cómo? Como el exponente ahí es menos y, vamos a realizar aplicando el teorema de potencia de potencia. De tal manera que voy a obtener x a la y elevado a la menos 1. Si yo realizo con la propiedad potencia de potencia, esos dos exponentes se multiplican, igual me va a resultar menos y. En el segundo término, intercambio los exponentes. El de afuera que es y ingresa y dentro del paréntesis me queda x a la y. Y afuera del paréntesis voy a tener también x a la y. Lo importante es tratar de transformar hasta obtener la condición del problema. Y en el tercer término, intercambio el 2 afuera, se queda con el signo menos, y el y coloco adentro. Si yo utilizo potencia de potencia cuando yo multiplico ambos exponentes, igual voy a obtener menos 2y. En el denominador, utilizo potencia de potencia en el primer término porque el exponente es un producto. Entonces, yo puedo utilizar potencia de potencia, quedándome dentro del paréntesis con x a la y y fuera del paréntesis con 2. En el segundo término del denominador, hago algo similar a lo que se realizó arriba, utilizo potencia de potencia y dentro del paréntesis me va a quedar x a la y y fuera del paréntesis me va a quedar el menos 1. Cuando se multiplican, igual me va a quedar y por menos 1, me va a quedar menos y. Una vez realizado esto, puedo reemplazar recién la condición del problema, donde yo veo x a la y y reemplazo por su valor 2. Recuerda, por favor, es muy importante que recuerdes que menos y es igual a menos 1 por y. Entonces, ahora sí, reemplazamos la condición, donde yo veo x a la y y reemplazo por su valor 2, tanto en el numerador como en el denominador. También tenemos que recordar que todo número entero elevado a un exponente negativo se convierte en una fracción y el exponente 1 positivo ya no se escribe. Simplificamos la expresión en el exponente del primer término del numerador y en el segundo término del denominador, quedándome entonces 4 por 4 más 1 cuarto. Desarrollamos primero la multiplicación y luego voy a obtener en el denominador 8 menos 3. Entonces, cuando resuelvo ese numerador, voy a obtener 16 más 1 cuarto. Realizo la operación por aspa, ya obteniendo 64 más 1 sobre 4 y en el denominador me queda 5. Completo con denominador 1 en el denominador y luego realizo extremos a medios, obteniendo 65 veintiavos. Simplificamos, simplificamos y obtenemos la respuesta. Ejemplo 4. Reduce y nos dan esa expresión. Vamos a iniciar transformando cada término, tratando de obtener exponentes iguales en cada uno. En el primer término dejo el numerador y en el denominador descompongo 4 a la quinta, como 4 a la cuarta por 4 a la 1. En el segundo término cambio el 81 por su equivalente, 9 al cuadrado. En el tercer término agrupo numerador y denominador en una sola expresión porque ambos tienen exponente 3. Luego, en el primer término simplifico 8 con 4 y agrupo los que tienen exponente 4. En el segundo término simplifico y en el tercero resuelvo la potencia. ¿Qué es lo que me va a quedar? Al haber simplificado 8 y 4 en el primer término me va a quedar 2 por 56 a la cuarta sobre 28 a la cuarta. Pero ambos 56 y 28 tienen exponente 4. Lo agrupo en un solo término con el exponente 4. 63 entre 9 es igual a 7 elevado al cuadrado y 3 al cubo es 27. Luego, en el primer término simplifico y resuelvo la potencia y luego la multiplicación. Es decir, 56 entre 28 es igual a 2. Me va a quedar 2 a la cuarta. 2 a la cuarta por 2 más 7 al cuadrado que es 49 menos 27. 2 a la cuarta es 16 por 2. Eso es 32 más 49 menos 27. Se suma y se resta de izquierda a derecha y obtengo mi respuesta. Ejemplo 5. Este es un ejercicio donde me dan una condición y me piden hallar otra expresión. Este ejercicio tiene dos partes, la condición y lo que piden hallar. Me piden hallar esa expresión en términos de M y N. Trabajamos primero en lo que piden hallar, porque ahí es donde tengo el dato numérico, tratando de obtener la condición del problema. Transformamos 0,04 o 4 centésimos, la transformamos a fracción. Escribimos la expresión decimal en fracción, 4 sobre 100. Y simplificamos, obteniendo 1 sobre 25. En el numerador, hemos ordenado primero el positivo, 2z, y luego el negativo, menos x. 1 sobre 25 lo expreso con exponente negativo, es decir, 25 a la menos 1. Ese menos 1 va a multiplicar a la potencia que está fuera del paréntesis. Entonces, menos 1 por 2z, y menos 1 por menos x. Entonces, ahora, ese exponente, ¿cómo va a quedar? x positivo menos 2z. Como el exponente queda como una resta, entonces transformo la expresión a cociente. Recuerda que solo en el cociente de bases iguales los exponentes se restan. Entonces, ahora, si tengo como exponente una resta, voy a transformar la cociente, quedándome 25 a la x sobre 25 a la 2z. Cambio 25 por su equivalente, 5 al cuadrado. Intercambio los exponentes, utilizando la potencia de potencia. El exponente de afuera ingresa al paréntesis, el de dentro sale, quedando 5 a la x al cuadrado. Y en el denominador, solamente ingresa z y afuera se va a quedar el 2, y el 2 de dentro del paréntesis sale y multiplica el 2 de afuera. Reemplazo la condición. 5 a la x vale un m, en el numerador me queda m al cuadrado, y en el denominador, 5 a la z vale n. Entonces, en el denominador me queda n. El exponente fuera del paréntesis, 2 por 2, n a la cuarta. Obteniendo así mi respuesta.